En la clase anterior estuvimos viendo este pequeño trabajo, pequeño práctico de un montacarga, ¿verdad? ¿Verdad? Corcos, ¿verdad? Eso estuvimos viendo, ¿verdad, Corcos? ¿Verdad? Parece que no vinieron a la clase. A ver, ¿qué dice de Saravia Valverde? Sí, en general está. Había la que comparto, ¿verdad? Es una estructura de montacarga. Saravia. ¿Cómo dijiste, en general? Estás viendo la lámina. Ah, sí, sí, sí. Sí, en general, se ve la montacarga. Ya, pero está activa. Estoy activando. Está bien compartida, quiero decir, es una imagen. Ya, eso, estuvimos haciendo la clase anterior. Sí, en general. Otro día. No responde. Tienes que abrir tu micrófono. Ingeniero, creo que su internet está un poco lento. Se le corta un poco. No se acuerda, dice Peña, ¿qué dice? Este práctico, con una tabla que debimos llenar acá. Peña. Peña Valdivia, tienes que abrir tu micrófono. Parece que no, no, no. No vinieron muchos alumnos. Yo voy a, ya te voy a encontrar. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ingeniero, ya vio la exotracción de la viga del montacarga. Sí. Ya estaba casi completa la tabla, ingeniero. ¿Ya estaba completa la tabla? No, faltaba pues rellenar algunos datos. Ah, ya, usted. Ustedes faltaban que lo de este práctico número seis que van a tener, pero quería preguntarle si ya abordamos este problema. Sí, ingeniero, ya fue abordado. Sí, verdad, entonces. Entonces, ahora vamos a hacerlo, dijimos que íbamos a hacer práctica hoy, y vamos a hacerlo a través de un programa, entonces. Y eso es lo que dijimos para comprobar lo que de verdad sacamos en la clase anterior, pero sin embargo voy a anotarlo acá porque... Vamos a quedar en esto en que la deformación admisible es L sobre 1.000, el acero, si es que vamos a hacer una barra acero, podríamos hacer para... ...de madera también es CD, 2.500, si es que tenemos que utilizar eso. Bueno, la tensión admisible para tracción para la acero 1.400, el corte 1.000, decíamos, 7.850. Decíamos que las soluciones podían darse en base a los detalles que estamos mostrando. Bueno, voy a poner cable para que sea más cortina la conexión. Vamos a poner en lugar de bolsarnos a transferencia. Directamente Carlos. Gracias. Entonces, voy a admitir todavía esto, estudiante. Y decíamos que la solución podía ser así. Esta es la parte de este elemento, que puede ser doble o puede ser uno solo, donde se disponga una riel, decíamos, una riel, donde se puede deslizar esta carga. Y habíamos indicado que había dos situaciones que nos parecían ser las que puedan darle las máximas solicitaciones. Entonces, una como esta, cuando la carga está en E, otra como esta, cuando la carga está al medio. Hablábamos de que la carga la mayor es un 25%, y eso es lo que vamos a tener acá. Ustedes me dirán, ¿para qué carga estamos haciendo? No es de 400, ¿verdad? Para ustedes, ¿cuánto era la carga que usábamos con ustedes? 350, ya 350. Vamos a anotarlo acá. El 150, ¿cuándo lo...? El 25% tendríamos, ¿cuánto acá? 438. Esa es la base de nuestro cálculo. Tenemos entonces una tensión admisible, decíamos, si es que vamos a calcular la zapatita también, de 1.5 kilopuentes centímetros cuadrados como data. La barra AB también, indicábamos como 450 o 4 metros, ustedes me dirán. Creo que cambiamos esto. ¿Cuánto? Hola, ¿se bloquea? 4 metros. 4 metros, ¿no? Sí. Aquí hay un ruido que voy a tratar de silenciar. Ahora sí, está mejor. 4 metros, entonces ponemos acá 4 metros. Y ese va a ser nuestro problema que, a resolver, ustedes ya tienen parte de, solucionada en la parte de cálculo manual, de, de, tiene algunos esfuerzos, que lo vamos a comparar con lo que saquemos a continuación. Y el resumen, entonces tenemos, ustedes me van a decir, ya calculado, y así llamamos, barra AB, la barra AB, ¿cuánto, cuánto resultaba? 619. 619. No, ya, aquí, 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 aquí lo vamos a poner, ¿no? ¿Cuánto era? La AB sería 438. 438. 438, sí, estamos haciendo el resumen. Ahora esto lo habíamos cambiado para decir mejor que tramo, decir la posición de la carga, ¿no? Y aquí hemos empezado por esta posición. Esta es E, y esto es intermedio entre E, para que, seguir el orden que tenemos, E y ABCD, E y B. Y B, así habíamos establecido, entonces, 438. CB, ¿cuánto resulta? También 438, con presión. 438. ¿El siguiente? Lo mismo. ¿Y el otro? 619. 619. Entonces, aquí entenderíamos que cuando la carga está al medio, va a ser ¿cuánto? La mitad. La mitad. ¿Cuánto es la mitad? 219. 219. ¿Y este? ¿También la mitad? Sí. 219. ¿219? ¿Y 619? No. Sí. No. Cierto. 619. Pero hay algo que no corresponde, creo que aquí. El AVE. ¿Cuál? El AVE. Sería 438, ¿no? 438. Así es, estábamos de acuerdo, ustedes tenían que sacar el momento y comprobar a la flexocompresión nuestra columna, comprobarla al corte también, tanto la viga como la columna, trabajan a flexocompresión. En la S sería la mitad igual, sería 309. ¿Cuál? La S, ahí, en esa parte, en la sección EB. ¿S? ¿S? ¿Cuánto? 309. Ya, hay algo mal, entonces. 319. Que tiene que devolver la carga total, tiene que devolverse, ¿no? No, 309. Esa AVE es la que está en, ¿cómo se dice? Está en tracción, compresión. No, tracción, perdón. Pero, ¿esta es cuánto? ¿309 o 300? ¿309? A ver si están de acuerdo. Sus colegas. ¿Está bien? Sí. Está bien. ¿Estos otros valores? Esos también. El tramo EB es 438 y le puso 430. Ya, 38, eso era lo que me llamaba la atención. Ya. Así estamos de acuerdo. Le poníamos signos, decíamos. Y seguimos adelante. Pero aquí vamos a entender que los signos los estamos comprendiendo. Entonces voy a borrar esto. Y vamos a ver qué hacemos ahora con nuestro resultado. Y voy a compartir entonces ahora con... 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 El programa que ustedes pueden abrir. También. ¿Para qué compartamos entonces? Está bien. A ver, vamos a preguntarle entonces. ¿Quiénes nos van a seguir? Gutiérrez Cabeza, ¿tiene su programa? Todavía no hay, miro. Choque Pérez. Soy ingeniero. Farabia. Lo tengo ingeniero. Marcos Corcos. Entonces, hay varios que ya están. Renato Rivera. ¿También ingeniero la tengo? Torre Quintana. Está actuando entonces con Choque Pérez Sarabia. Y no sé quién es la que aparece a media aquí. Corcos, dice. Torre Quintana Sofía. Renato Rivera y también David Espinosa. Entonces, van a ayudarnos al desarrollo de esta clase. Así es. Ya está. Entonces, vamos a empezar por modelar nuestra estructura. y vamos a decir que empezamos con la coordenada 00 de origen en la parte del terreno y la columna 00 y vamos a ir subiendo en Y la longitud de 4 metros. Y después hay otra longitud arriba de 7 metros que serían, que estarían definiendo los puntos de encuentro de nuestras partes de estructura. Y ahora tenemos que situarnos con otra coordenada acá para completarlo. Entonces, yo voy a preguntar a Corcos qué coordenadas tendrá este nudo a la derecha. Ahora tienen que hacer funcionar toda su imaginación. ¿Qué coordenadas tiene Corcos? Tienes que decirme cómo voy a representar este punto de aquí. Esto lo habíamos hecho así, ¿eh? 0 y 4, por ejemplo, para el segundo. Está en 0 en X y 4 en Y. ¿Cuánto será este que tenga aquí? Ya, choque, ¿qué diría? Es a 3 metros en X y en Y a 4. 3 metros en Y a 4. Ya, eso es lo que hay que colocar entonces para tener ya definido por estos puntos nuestra estructura. Y decíamos que el siguiente paso era crear los enlaces es decir, barras o miembros. Entonces abrimos miembros, coordenadas para que abra esta reglilla, es decir, regleta, ¿no? Y de enlace. Y de par en par, es decir, dice ahí, o paralelas también, pueden unirse de esa manera, dice. Selección. Ustedes saben cómo seleccionar 2, es apretando el mouse, el botón del mouse a la izquierda y manteniéndolo apretado para la selección. Selección y de selección también. Seleccionar con un clic en la pizarra. Tenemos entonces eso. Y acá ya no podemos hacerlo arrastrando, sino va a ser uno por uno. Bueno, sí, ya está. Cuando hemos cumplido ese paso, podemos seguir al siguiente. Vamos a preguntarle ahora a Corco si ya está en onda. ¿Qué dice Corco? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso, Montenegro? Asignar nombre y dinero. Asignamos nombre. Los que están haciendo por primera vez pueden ir anotando el ritmo con el que avanzamos. Es justamente para que vayan anotando la secuencia de los pasos. Los pasos, ¿no? Quiere decir que a la estructura le vamos a poner nombre. Y vean que los nombres son diferenciados porque queremos que sean analizados como estructuras independientes. En cambio, esta vamos a preferir que sea de una sola vez la misma sección y no le vamos a poner un solo nombre. Si lo preferimos hacerlo con dos secciones diferentes porque pueden estar diferentemente solicitadas, entonces podríamos ponerle dos nombres. Columna uno, entonces. Ya tenemos todo. Columna uno, viga uno, todo aquello que lo identifica. Como tenemos un material común, entonces vamos a buscar la selección de todo y le vamos a buscar, entonces, materiales acá. Siempre y cuando, para que no se pierdan ustedes, este debe estar en métrico. Aquí en métrico deberían ponerlo para que no tengan problemas más adelante. ya está. Ah, ya, me decíamos que iban a ponerle materiales. Entonces, ¿quién nos sitúa en los materiales? Esto también lo ponemos en Estados Unidos para que tengamos opción de varios materiales. Y aquí vamos a procurar este, si es que SP Dimension Lambert's. SP, materia cerrada, por los cuatro cantos también es esta. Y vamos a buscar algunas que se parezcan nuestras maderas. Estas son maderas del norte y vamos a buscar algunas que esta, por ejemplo, es como la intermedia. Porque no tienen ellos maderas clasificadas como duras. Si bien lo tienen, no las aprovechan en su siembra que hacen de sus bosques para explotarla, más es de crecimiento rápido, como el pino, por ejemplo, ¿no? Entonces, de aquí estamos cogiendo una madera de pino denso y le vamos a poner entonces eso, ¿no? Pino denso. Ya está puesto aquí. Así se pone, se lo selecciona y se pone. Ya está. Entonces tenemos identificador, nos falta sección. Todo lo vamos a hacer de maderas. Entonces, la misma sección vamos a procurar de principio. Vamos a ver si esta sección que aparece acá esta sección que aparece acá esta es la que vamos a poner, vean, aserrada por los cuatro cantos, dice, ¿no? Y este es el ícono que lo representa. De una por cuatro es muy flaca, muy pequeña. Entonces, vamos a poner una de seis por seis aquí para un primer análisis tentativo. ¿Qué son esas seis por seis? Pulgadas son. Pueden anotarlo por ahí, las unidades que aparecen son pulgadas. Ya está. De seis pulgadas son como quince centímetros, y hasta eso tenemos que imaginar, ¿no? Para que proporcionarle algo que sea cercano, digamos, a lo que vamos a tener en la realidad. ¿Qué es lo que nos falta ahora? Le preguntaría a Saravia Valverde. ¿Cuál es el siguiente paso, Saravia Valverde? ¿Las reacciones, ingeniero? ¿O las paga? Nos falta un paso todavía, para que vayamos en orden. Las condiciones de vínculo. Condiciones de vínculo, ya está mejor, así. Entonces, aquí, porque está en el aire esto, entonces, seleccionamos el nudo y nos vamos aquí al nudo, eso es lo que nos están pidiendo, y aquí tenemos los vínculos, ¿eh? Los vínculos y tenemos aquí la gama de soluciones para nuestros vínculos. Yo voy a moverlo esto para que tengan ustedes más claro el panorama. Entonces, sería este vehículo que pretendemos que va a ser útil ahí. Este otro, habíamos dicho de que, si bien está agarrado en la estructura, es decir, anclado a la estructura de vigas de la edificación, pero sin embargo, para no cargar la carga que vamos a poner acá, a esta, vamos a procurar que la carga se transmita así directamente. Para eso hay que liberar el apoyo en la dirección Y y dejarlo restringido para los otros Z y para X. ¿Cómo se hace eso? Si bien aquí hay condiciones para liberarlo en X y liberarlo en Z pero vamos a hacerlo por este otro lado para que sea más claro. Entonces, vamos a poner esta, me interesa que ese punto no se mueva. un momento un momento ¿no? 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 hay que creer el grupo para la y entonces me les avisa y yo no sé cómo evitar ya ya gracias ya van a disculpar estamos en eso son alumnos del otro entonces liberamos aquí está restringido para los tres las tres direcciones entonces liberamos uno haciéndole clic acá y liberamos entonces en Y está libre ¿vea? he cambiado esto estaba así así estaba ahora va a poder descender quiere eso ¿no? sin afectarle a la viga lo que le va a afectar a la viga es un jalón que le va a provocar acá nada más pero para abajo la carga va a transmitirse este apoyo esa es la condición que habíamos planteado también para nuestro pequeño ejercicio ¿no? entonces cuando ya tenemos esos vínculos propuestos nos vamos a fijar si nos falta algo y una manera de hacerlo esto es para apagar los otros las articulaciones en términos que ya nos faltan las articulaciones ¿verdad? nosotros en nuestro modelo para el cálculo manual habíamos pensado en que era articulado articulado y entonces articulado también este extremo ¿no? y este en una sola pieza entonces le vamos a poner también eso para que generar las mismas condiciones entonces seleccionamos esto por ejemplo y vamos a articular los extremos ¿cómo haríamos? aquí estamos perdidos no sabemos dónde ir pero nos están ofertando estas opciones y como seleccionó un miembro tengo que abrir miembros pero ahora saber dónde están las articulaciones entonces por acá buscamos son los perfiles carga y aquí están articulaciones y entonces nos dan una gama de posibilidades acá cuando es de un solo lado se puede cuando es de ambos lados esto nos va a interesar ponerle aquí de ambos lados ya está entonces hacemos lo mismo para este ya está y vamos a ver si es necesario articularlo acá o no o otros podrían pensar si articulamos acá ya no articularíamos acá pero si esto va a ser independiente y van a ser dos barras por ejemplo las que nos van a solucionar el problema dos barras en esta posición puede ser dos o puede ser una entonces vamos a repensar esta posibilidad de articulaciones pero primero vamos a dejarlo así así lo dejaríamos esto quiere decir que está articulado acá pero que esta pieza es completamente rígida en esta conexión acá unidas las dos piezas unidas ahora el siguiente paso sería la carga pero que que hacemos para generar la carga la pregunta a torre quintanilla nada a renato rivera como era la pregunta ingeniero cuál el siguiente paso ya tenemos eso podemos verlo en 3D también podemos verlo si nos faltara algo acá aparecería se manifestaría en verde falta algo no nos falta nada cuál es el siguiente paso ya hemos puesto articulación hemos creado las barras materiales todo cuál es el siguiente paso carga dijeron pero qué tengo que hacer para abrir la opción de carga tiene que estar acá para la opción de carga iríamos a inicio dice ya inicio está bien que después agregar entonces carga aquí sale por defecto decíamos carga viva ponemos y esto es entonces su descripción aclarando el término los términos aquí le ponemos la categoría que significa la asignación de el nombre que con el que vamos que va a entender el programa y entonces abrimos acá carga viva vacileta lib loa deb loa este de aquí está todo está en inglés así que tienen que procurar inscribirse a cursos de inglés para ser un profesional completo porque hay mucha bibliografía en inglés y entonces tienen que estar ustedes a la par del desarrollo tecnológico también todo sale en inglés primero listo entonces tenemos ahora que decirle que sí pero está tapado esto le decimos que acepte y ahora cuál es el siguiente paso vamos a preguntarle a Renato igual cuál es el siguiente paso Renato ni idea ingeniera ya que cuál es el siguiente paso Montenegro generar eso generar ya la norma sería estamos haciendo estos ejercicios pequeños para que ustedes se vayan acordando de los pasos que se siguen entonces la norma que podemos generarla desde acá decir aquí está bien identificado por ejemplo ACI ustedes siempre han manejado esa norma americana ACI y es de concreto American Concrete Institute y ISC que es American Institute of Steel Construction y entonces esto es para acero esto es para hormigón están así separadas acá pero aquí están convencionadas las normas por ejemplo estas son asociaciones de ingenieros civiles americanos pero se basan todas en estas normas se las incluyen y hay otras normas que pueden ver aquí una gama de normas ustedes pueden escoger las británicas aquí la ASC ASC bueno pero nos va a interesar entonces para que vayamos entendiendo mejor el problema ponerle estas normas que están acá para hormigón y esta para acero entonces vamos a usar estas para acero cuando usamos LRDF este es el método que estamos siguiendo la misma se ocupa para madera si no aquí yo les voy a mostrar yo tengo esta para madera NDS es para madera son de las normas americanas están separadas pero estas mismas las incluyen aquí si no tuvieran eso las incluyen aquí en esta ASC estas dos puede ser esta y esta también pero cuando se ponen por un método hay que poner entonces en nuestro caso estamos usando diseño por factor de carga y resistencia este es el método donde mayor a las cargas y aquí están las cargas que van a intervenir las posibles cargas que puedan intervenir y de ahí el programa va a seleccionar las que nosotros estamos utilizando entonces le decimos que lo genere cuál le ha habilitado ese esta el RFD 360 05 para metálica así es y entonces son dos casos nomás que iba a plantear son pocas cargas pero ahora uno diría ya está completo no es así sino que aquí hay que poner también la de servicio hemos puesto esta de aquí arriba y la de servicio que es service y este para el factor de carga entonces este también hay que utilizarlo vean ustedes que no lo mayor a esto de servicio es como para la norma es como la norma para la para el método de diseño por esfuerzo admisible pero esto se hace uso de esta condición para determinar las deformaciones reales sin mayorar entonces nos sirve para eso o para determinar también las tensiones reales en el suelo por ejemplo en las zapatas podría ser también y aplicarle el coeficiente que ustedes vean conveniente y generamos entonces también dos dice un par de ellas ya está ok pero ahora nos corresponde introducir las cargas pero tenemos cierta curiosidad de saber si efectivamente ya lo consignó ya lo consignaron las cargas estas que estamos aquí aparece carga viva antes aparecía carga muerta ahora ya aparece carga viva carga muerta eso por defecto sale esto hemos creado pero esto también son las combinaciones que están proponiendo así que tenemos entonces ya la opción de meter la carga que carga no vamos a poner aquí donde está combinada sino buscamos la carga donde esté suelta aquí viva dice carga viva todo lo que introducamos acá lo va a considerar como carga viva pero tenemos una sola carga viva aquí en el extremo dice la seleccionamos entonces y donde tengo que ir ahora para asignarle la carga yo le preguntaría eso a tía espinoza donde tengo que irme de aquí a qué parte a nudos a nudos así es el nudo dice que está iluminando allá y a nudos y sus coordenadas que están del nudo pero nos abre la opción de nudo y vemos acá en esta regletita donde están las cargas aquí están las cargas ya y ponemos en este y cuánto tengo que poner acá este sigue espinoza ayudándonos cuánto tendría que poner como carga espinoza espinoza se dio la fuga a ver corcos entonces 438 en enero en 439 eso 439 sería 0,38 en en tonelada eso también a ver cuál es el que está hablando tiene buena voz Montenegro Montenegro ya entonces está de acuerdo corcos es que se perdió corcos y se perdió el otro también ¿no? ¿no tiene? entonces ya ya les indiqué que vayan a 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 ya cuando terminemos esto vamos a explicar nuevamente F tengo que poner cuánto Montenegro menos 0,38 acepta sí nos dice aquí menos 0,38 38 438 438 acepta acepta dirección dice negativo para abajo decíamos yes y para acepta positivo saliendo de la pizarra y negativo para atrás entonces ahí le aplicamos en cualquier punto hacemos un clic y ya está asignada la carga vamos a ver si es verdad tenemos dudas y entonces buscaríamos situarnos en esta otra vez por acá situarnos en esta condición de inicia será inicia o será vista cuál de ellos vista vista ya está vista y ahí no sale la opción carga carga con valores dice está está bien la imagen nos muestra que está correctamente asignado en cuanto a la dirección de la carga y la posición de la carga está bien está bien cuando llegamos a ese punto a ese nivel de nuestro recorrido buscando la solución para nuestro problema Renato Rivera nos va a decir cuál es el siguiente paso Saravia Valverde cuál es el siguiente paso para ver las cargas dinero cuál es el siguiente paso ahora en cargas tiene que darle clic ya hemos puesto las cargas ya están las cargas analizar 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 entonces ya si no aparece acá es por la regla analizar está por ahí ya analizó dice veamos qué nos dice aquí no hay ninguna observación dice cuando hay observación sale con rojo aquí está bien dice no falta nada para su modelo y le damos diseñar entonces aquí aparecen las normas que estamos escogiendo diseñar entonces para diseñar está tapado diseñar ya está ya está diseñado otra vez tengo que bajarle aquí no lo vamos a perder aquí no hay nada ahí ahí creo que está mejor ya entonces aquí hay otra opción de diseñar que hemos puesto este paso ya lo cumplió entonces ahora nos vamos aquí a ver el resultado del diseño pero que es resultado al estado de la estructura aquí se perdieron todos los ayudantes está muy esquivo ingeniero debe colocar también para la condición gobernante en estatus ya o yo o yo Anaquina con Aquina Velasco tiene que aparecer con imagen Vanessa Camacho también no las conozco Torres Quintana Sofía tampoco esta nunca aparece parecieran que no asisten a clase si la llamo otra vez la voy a le voy a poner ausente ya vamos a seguir buscando activo Julio César Calizaya está bien Kawashiri a ver Kawashiri que me diría cuál es el siguiente paso Kawashiri Percy tiene resistencia la sesión decía tu compañero también que pongamos para el estado más desfavorable con gobernante así lo estamos y por colores nos va a decir si está ok entonces podemos seleccionar aquí y ver qué es lo que ha pasado no nos está respondiendo qué está pasando nos preguntamos vamos a ver de nuevo si es que le pusimos diseñar esto me me complica la vida analizar parece que diseñar no le dimos que sí que diseño diseñar ahora seguramente debería estar y si no es que nos falta algo para la condición gobernante lo seleccionamos le faltó incluir el peso propio ingeniero y todavía eso no 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 le hemos puesto esto me está molestando aquí ya vamos a ponerle peso propio más que está pidiendo su compañero cómo ponemos peso propio como tenemos las secciones entonces este es el generador de generador de peso propio pero antes tenemos que salir dice de de esta situación generación de peso propio que habilita peso ahí está se va a perder si habilita peso propio dice aquí pero debe tener el estado de carga carga muerta pura ya ahora sí está activa hay que activar aquí carga muerta estaba en otro en otro lugar esta regla también estamos listando ahora sí está bien con carga muerta más entonces hay que darle otra vez que analice y hay que darle que diseño si es que nos falta algo vamos a revisar si no diseño esta vez a ver vamos a ver si es que diseño en pista tendría que darnos resultados reacciones reacciones a calcular reacciones reacciones aquí reacciones aquí no va a haber y porque hemos liberado eso pero va a haber x entonces vamos a ponerle para las dos y y x si es que hay x tx tx tz ya está aquí hay una fuerza horizontal que aparece cuando esta carga se manifiesta esta carga que tenemos acá sería carga muerte no hay carga de vida con valores eso sería minero una consulta a mí me sale igual lo mismo que usted me salió aquí que no existe combinaciones de carga de madera no existe donde dice allá ahí tengo cuatro miembros no han sido diseñados lo mismo me sale ah ya es que su verdad estamos viendo con acero parece cierto es verdad que nos equivocamos ahí en poner el material entonces vamos a irnos a cambiar esa situación bien por la observación entonces hemos estado trabajando con esto es madera la que vamos a poner por eso no lo reconoce es que se puede poner estos dos o se puede poner este solo si los que tengan eso los que no tengan eso pueden trabajar con estos dos de aquí 10 y 10 con estos dos yo voy a poner este para que veamos que este es un método sin factorizar y este es factorizante entonces vamos a decirle que acepte y que acepte y que diseñe y que analice y que diseñe ya está y aquí nos salen colores que que para la combinación aquí yo le puse para la combinación crítica entonces que esto es también también pero este está que hay que cambiarlo y lo cambiamos entonces haciendo que optimice entonces el resultado pero también podemos mostrar algunos diagramas por ejemplo el diagrama de momento y podemos ver que le pasó como diagrama de momento a esta barra ahí está el diagrama de momento para que combinación de carga solamente cuando está actuando la carga viva pero cuando actúa combinada con la carga muerta si es que ya hemos activado esa situación entonces tendría que ser abriendo los elementos aquí es solamente normal no tiene momento ahí está para la carga en el extremo sacaban 619 ¿no es verdad? sí ya está correcto dice ahí estamos buscando las normales aquí aquí salía 438 ¿no? exacto y aquí también 438 para equilibrar es todo se va sube acá y después vuelve la reacción así es eso es cuando está en esta posición ahora vamos a ver qué es lo que ocurre con bueno nos faltaría observar momentos acá momentos no debería tener porque ya estamos considerando peso propio también algo de momento va a salir momento en 3 que no se lo aprecia despreciable no está nosotros también en nuestro cálculo manual hemos hecho esa consideración de momento no lo hemos tomado en cuenta pero si el momento acá que aparece tiene importancia eso es de la fuerza H que aparece acá que está creando este momento y ahora vamos a copiar esto y lo vamos a llevar acá a una cierta distancia ¿cómo hacemos para eso? entonces vamos a copiar la estructura y la vamos a desplazar una vez y la vamos a desplazar en X 8 metros para analizarla también estamos desplazándola en 8 metros ya está son son estructuras idénticas ahora pero que veamos por ejemplo la carga son idénticas sus reacciones también están desde luego las mismas pero vamos a variarla en cuanto se refiere a la vamos a variarla en cuanto se refiere a la carga entonces en esto vamos a poner la carga ahora en el extremo como era nuestro diagrama primero era acá aquí la vamos a cambiar esta carga vamos a cambiarla le vamos a poner cuanto la vamos a llevar al medio aquí da lo mismo aquí entonces para que llegamos el orden entonces esta carga la vamos a anular como tendría que hacer para anular la pregunta hay algunos que me están ayudando muy bien por acá están eso choque pereja como tengo que hacer para anular eso o la elimina o va al punto de nudos donde colocó el valor y le coloca cero y esta vez debe ser un valor en el elemento muy bien choque yo estoy haciendo lo que vos me dices estoy yendo al nudo este nudo seleccionado ahora que hago fuerzas fuerzas y momento fuerzas y momento y ahora f-y-e-0 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 siempre hay varios caminos para hacerlo entonces aquí va a ser cero y ya está ya está eliminada pero tengo que crear eso o llevarla esa a a la barra a la mitad de la barra a ver ahora para que participe otro vamos a pedirle a Montenegro creo que está también en onda mediante miembro Montenegro si ya mediante miembro tengo que irme a miembro que más hago en la carga puntual cerca de ya que más hago y ahí creamos donde dice sobrecarga hay una carga puntual también ahí creamos ya y ahora creamos creamos aquí ya está la dirección no hace falta ponerle signo quiere decir si y entonces aquí cuánto tengo que poner 0,309 y a una distancia de 1,5 300 pero esto es 309 o 319 309 ya a una distancia perdón ahí tendría que ser 438 0,438 si la carga la carga total multiplicada por 1.25 ¿no? 0,438 38 ya la distancia 1,5 esa es la distancia 1,5 ya y ahora aquí tengo estas opciones añadir a las cargas existentes no hay ninguna carga existente entonces cuando dice cuando hay una carga y quiero reemplazarla es esta condición ¿no? pero cuando quiero añadir directamente está bien porque no hay otra carga aceptamos entonces y ahí visualizamos de que está bien podemos ya hacer la comparación como tenemos las dos situaciones carga en el extremo carga en el medio y si todo está bien si es que no no hemos olvidado de algo como lo hemos copiado está en la misma condición de ambos las normas también que hemos utilizado sirven para los dos y vamos a ver si corre si no nos olvidamos de algo vamos a volver a lo nuestro está bien en que está y vamos a analizar quedamos en analizar ¿no? si a ver esta está molestando aquí ¿por qué no está analizando? hubo un cortocircuito ¿por qué no está analizando? falta un paso borrar seguir ¿qué? aquí acá vamos a ponerlo así ¿qué es lo que falta? ¿qué es lo que falta? ¿por qué no está corriendo? ¿quién descubre a ver a mí me analizó normal ya lo voy a analizar ya ya lo voy a analizar pero no tiene que activar esto para cuando analiza cuando analiza termina de analizar activa eso ¿qué está pasando aquí? ¿por qué no está aceptando nada de lo que se paralizó parece esa pantalla se paralizó cierto ya no no activa nada ya por lo menos vamos a dejarlo ahí entonces ustedes ya tienen todo lo que es necesario para llegar a esta comprobación de lo que están haciendo en forma manual cómo utilizar los vínculos cómo crear la estructura o sea cómo modelar la estructura todo eso entonces sirve para nuestro caso ya 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 hay algo que me da que esto está el problema problemas y eso nos acabó nuestro tiempo parece cierto bueno, nos vemos entonces en la próxima clase hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego